Este domingo se aproxima una de las eliminaciones más polémicas de la Casa de los Famosos. Están sentenciados varios de los participantes que han recibido más apoyo de parte de sus seguidores. Así que hay uno en especial que ha llamado la atención y es Julián Trujillo, que decidió limar las perezas con la asegura después de todo lo que pasó, y en especial después de verse en el cine de la Casa de los Colombia, porque éste hasta se sorprendió y dijo que tenía mucha vergüenza de cómo se veía a través de la pantalla. Lo cierto es que hoy incluso intentó hablar con la asegura de que arreglaran mejor las cosas, que la próxima vez que discutieran, pues, discutieran de otra manera. Muchos en redes sociales están criticando las actitudes de Julián Trujillo porque dicen que está asustado por los seguidores que tiene la asegura, ya que ésta tuvo más votaciones que él y que Marta y que Isabela en estas votaciones. Lo cierto es que hay quienes lo apoyan y dicen que Julián no necesita ningunos votos, que simplemente él tiene un buen corazón, que esto lo está haciendo porque le nace, y que simplemente él no es rencoroso como estas otras chicas las se viguras. Lo cierto es que, verdad o mentira, esto es un juego, cada quien tiene que ver qué estrategia hace para permanecer dentro de la competencia. Recordemos que están en juego, son 400 millones de pesos, y realmente esto no se lo regalan a la vuelta de la esquina a nadie. Y más de pronto los actores que no tienen trabajo todo el tiempo, es dinero que les sirve para muchas cosas. ¿Qué opinan ustedes de esta estrategia de Julián Trujillo? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Y los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales.